¡Vamos a ver! Lleguen con alma fuerte ¡Pero no se creen! ¡No lo dejo! ¡A veces cuando... ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¡No lo dejo! ¡Vino en la aves, tajón! ¡No lo dejo! ¡Las nubes están abajo! ¡Problemático accidente! Si el morir no está presente, la cosa siempre va Ahora sí, solo pienso en llegar Aquí esperando estar mis amigos Si el morir no se ve Toda la caja en el carro Cuarta y quinta se apalmaron Tercer y acto voy a muerte Por cumplir con alma fuerte Ahora sí, sólo pienso en llegar Aquí esperando están mis amigos No tengo que morar Debo cumplir con mi destino y lo haré Sólo pienso en llegar Aquí esperando están mis amigos Sé que lo haré Sé que lo haré Sé que lo haré No tengo que morar Y ahora sí, sólo pienso en llegar